Si no sabes caminar no corras que podes caerte Eso ya lo viví, ya me caí No me mataron ni me levanté, yo le estoy más fuerte Listo para seguir, voy a reír Y siéntase en el mar Hace la plancha y deja de batallar Mañana todo vuelve a comenzar ¡Cuánto dicho! Que corran todo lo demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando Si no sabes dónde vas, no vayas que podes perderte Eso ya lo viví ¿Ya ves cuántas veces nos perdimos nosotros? Hay que seguir, hay que seguir andando Que corran todo lo demás Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todo lo demás Que corran todo lo demás Que corran todo lo demás ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!